que es mejor mis amigos para sentar un motor subsuelo rastra o varado no cuando trabajas tú con un subsuelo pues si le exige potencia a tu motor no le demanda potencia que a su vez pues contribuye precisamente a asentar el motor en forma adecuada el arado igual pero en el caso del subsuelo o del arado mis amigos que son equipos que han montados en el tercer punto estos presentan una variación de potencia a que me refiero a que pueden encontrar terrenos más pesados o más blanditos y esos terrenos más pesados o más blanditos le generan una variación al motor porque de repente se hunde más y de repente sale un poco más el suelo obviamente depende mucho de la habilidad del operador para controlar a través del sistema de sensibilidad esa situación depende mucho pero la potencia es variable en cuanto al uso pues la potencia que va mandando el motor cuando vas cinceleando o barbechando entonces como les comentaba mis amigos no es lo mismo la potencia demandada en forma continua de un subsuelo o de un arado o de una rastra aquí vamos a separar dos conceptos totalmente diferente no los equipos que van montados en el tercer punto de labranza tienen tienen tendencia a tener más variaciones de demanda de potencia porque de repente durante el trayecto del trabajo del tractor en la parcela de repente vas a encontrar diferentes condiciones muy blanditos muy duros como en este caso entonces resulta que cuando encuentras un pedazo muy blandito se va a hundir de más y el motor de ir estable con revoluciones como debe ser se bajan o te exige más pues y ahí hay una variación de potencia en cambio con una rastra no es así la potencia es más continua es más continua claro que hay variaciones pero no tanto como con un equipo en el tercer punto la rastra va a una cierta posición nada más a una cierta profundidad y ahí no se va a mover y bueno la potencia va a ser prácticamente la misma la demanda no va a tener tantas variaciones y es por eso que a mí en lo particular me gusta más que los motores se asienten con rastreo que con equipo como subsuelo o barbecho por lo que les acabo comentar desde luego a veces pues te urge sin celiar o barbechar y pone modo hay que darle así hay que asentar el motor no va a pasar nada pero cuando tengas la oportunidad de elegir entre barbecho subsuelo o rastreo para asentar un motor no lo pienses y vete al rastreo ese desde mi punto de vista es una potencia más continua de demanda potencia porque como repito la rastra se va prácticamente en una sola posición si puede contra algunas variaciones en cuanto a la textura del terreno pero es mínima pues es mínima en cambio con estos equipos que van enterrados en el suelo las variaciones van a ser mucho más y por ende los picos de potencia del motor van a van a variar no entonces este pequeño vídeo de eso se trataba mis amigos ahorita aquí anda nuestro amigo asentando este 6080 con un cincel 7 timones yondil de timones muy largos por cierto lo puede a la perfección ahorita andamos en cuarta es la ventaja de esta transmisión que trae bastantes cambios y que se puede adaptar las condiciones del terreno sin ningún problema y en varias varias opciones de marcha de cambio no pero determinamos que cuarta era un buen paso tenemos un poquito más de 4.5 kilómetros por hora no y con una muy buena profundidad adecuada ellos en este caso aquí andamos en 1900 2000 revoluciones le metemos a veces un poquito más porque al momento de que clavamos los timones por rela natural se bajan un poco las revoluciones pero se bajan precisamente al nivel que queremos que vaya no en este caso donde te indica la generación de las 540 a la toma de fuerza no las 500 revoluciones ahí es donde tenemos la máxima potencia mis amigos ahorita les voy a mostrar otro tractor que también se está sentando pero se trae rastra ese trae rastreo y bueno pues es es desde un punto de vista como les digo una muy buena opción o la mejor opción para asentar un motor obviamente los implementos deben de ser de su capacidad del tractor que tú estés asentando no ni muy chicos ni muy grandes sino de la capacidad 60-80 con subsuelo de 7 timones mis amigos aquí estoy con mi amigo leonardo ibarra quien vendió esta unidad de aquí en el sur de sonora originario de nabojoa mi amigo leonardo y lo aceptamos con un subsuelo un arado también está bien no digo que no no más que hay si tenemos más posibilidades de que haya oscilaciones del motor por el tema de la dureza del terreno por donde van a enterrar los picos o donde va cortando el disco el arado entonces es una buena función asentar con arado o con subsuelo si si es pero para mí es más más eficiente el asentamiento con la rastra no las 50 100 horas de asentamiento y ya después le puede meterlos los picos vean que chulada el tractor saludos de su amigo ricardo burgo muy bien mis amigos pues andamos aquí en el puma 155 que se acaba de entregar acá en el sur de sonora trae una rastra 42 discos tipo pues marca yondil de esa 425 es de la tipo pesada yondil aquí sam lo trae en décima estamos trabajando dos mil cincuenta revoluciones trae un avance 8.6 8.7 kilómetros por hora lo cual es un muy buen paso para el rastreo el cual lo va cruzando este tiene un paso de rastra o que tiene aquí no han roteado puro rastreo un paso nada más y lo estás atravesando lo va asesgando ok entonces como pueden ver aquí lo va asesgando este trabajo con la rastra es el mejor para asentar un motor porque si se fijan yo aquí ya llevo un ratito las revoluciones se mantienen se acuerdan que ayer platicamos del tractor new holland del azul que lo están asentando con un subsuelo de repente se atrinca de repente patina digo hay la habilidad del operador para evitar eso pero es imposible evitar variaciones de dureza al terreno con el subsuelo larado entonces ahí es donde hay oscilación del motor y en este caso con la rastra las revoluciones se mantienen constantes y es un muy buen proceso de asentamiento y aquí checando el radar de patinaje mis amigos por ejemplo la cabecera donde ya está la tierra pues más movida más muy judida se va al 4 al 5% que realmente no es nada no y ya cuando Sam se dirige a cruzar de nuevo la tierra se va al 2 al 3% acuérdense que este tractor trae radar de patinaje y nos va indicando el porcentaje de acuerdo al traslado por donde va trasladando el tractor entonces pues ahorita va marcando el 2% el 3% no pasa en las cabeceras se va al 4 al 5% pero es normal por las veces que pasa el tractor ahí pues hace la tierra más a todo lejos me comenta Sam que los discos de adelante de la rastra pues prácticamente tienen una temporada están nuevos y los discos de atrás esos sí los van poniendo están nuevecitos entonces la rastra está está brava o está en su punto y vean la traba la verdad que es una traba muy buena es una traba ni muy abierta ni muy cerrada sino promedio pero ya le exige potencia al motor ¡Bien!